La pelea contra el delito, contra los narcos, contra la inseguridad, no para ni un día, ni un minuto. Por eso, para mí es un gran orgullo presentar hoy a Eugenio Bursaco como nuestro Ministro de Justicia y Seguridad. Él ya fue parte de esta institución, una de las personas que más conoce el tema de seguridad en la Argentina y que tiene la capacidad, el profesionalismo y el coraje necesarios para continuar esta tarea que venimos haciendo desde que asumimos. Y además, él fue el autor y fue el impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de seguridad. Eso mismo que hoy logramos en la Ciudad de Buenos Aires, lo vamos a hacer en todo el país si los argentinos me eligen como presidente. Porque así como logramos, y lo digo con todo orgullo, logramos los índices de delitos más bajos de la historia de la ciudad, vamos a implementar un plan nacional de seguridad para lograr lo mismo en toda la Argentina. Acá en Buenos Aires, en la ciudad, demostramos que se puede. Vamos a enviar las Fuerzas Armadas para blindar las fronteras. Con eso, liberamos alrededor de 10.000 gendarmes para destinarlos a las zonas más calientes de la droga y el delito. O sea, vamos a recuperar el territorio que hoy manejan los narcos. Vamos a lograr que nuestros hijos puedan salir sin miedo. También vamos a crear lo que llamamos el grupo de élite antinarcotráfico, tomando los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas federales para que trabajen juntos de forma coordinada en la pelea contra el narco. Una pelea que hoy se lleva vidas, se lleva sueños. Vamos a dar la pelea y le vamos a ganar al narco. Una mención especial a Mauricio Macri, que ayer, una vez más, mostró su visión, su claridad, su valentía, para llevar adelante un liderazgo, yo diría generoso, colectivo, sincero, priorizando el equipo por sobre las personas. Y en eso claramente me identifico. Lo digo, lo dije siempre, a mí me da mucho orgullo venir transitando con él más de 20 años juntos. Y saber que va a seguir acompañando en este camino que queremos construir con y para todos los argentinos.